¡Suscríbete al canal! Mi abuelo combatió aquí contra los japoneses en la Segunda Guerra Mundial y ya no se marchó. Se casó con una chica de aquí. Mi padre nació aquí y llegó a ser gesto mayor. Soy la segunda generación de militares y ya con 10 años quería seguir sus pasos. Quería ser soldado y proteger y defender este país de los enemigos. Hice mi trabajo. Hizo lo que me dijeron. Siempre cumplí las órdenes. Hasta el día que me dieron una orden que no podía cumplir. Ya ves, es duro describir lo que se siente cuando en todo lo que crees resulta ser mentira. Cuando la gente a la que confiabas deja morir a tus seres queridos. Ninguno de mis superhéroes nació aquí. Joder, abusan mogollón de los punticos de las frases cortas. Bueno, podéis ir leyendo aquí. Esperemos que el juego ahora no me pete. Es que no sé por qué iba mal antes. Bueno, aquí ya tenéis todo lo que queda y vamos a la partida. Personalizado, que es que las habilidades las vivimos a nuestro antojo nosotros. Ahora vamos a ver un poco los hechos que ocurrieron en el primer juego. Estuve en el resorte de Palmas, en Benoist, trabajando como guardia para algún CEO de mierda. Pensé que una vez que se quiera la isla, tendría una buena semana para relajarse en la pared, disfrutar un maitai o dos. Pero no, eso no era para ser. Cuando me desperté una mañana para descubrir que el apocalipsis de la apocalipsis ha llegado. Sí. Un guardia local llamado Sinemore salvó mi vida. Después de eso, descubrí que estaba inocente a lo que era esta plaga. Me conocí a algunos otros que estaban inocentes y, de alguna manera, todos fuimos elegidos para salvar a todos los demás. Ahí fue Sam Bee, un estero hip-hop de los Estados Unidos, Logan, un ex-fútbol jugador de fútbol y un full-time douchebag. Y nunca me olvidé el día de la noche de Xinmei, un chico pequeño hotel que fue tan brutal con una blanda como cualquier cosa que yo había visto. Aún, fuimos a Norseby para probar más apocalipsis y, de ahí, las cosas realmente fueron a la pared. El ejército trató de contener la infección, pero ellos eran tan útiles. Era un raposo de sederte. Es muy claro que íbamos a nosotros mismos. A este punto, solo volvimos a salir de esa isla de Dios, y es lo que nos llevó a esa prisión de seguridad máxima de seguridad. Viste, algún colonel de culo, por el nombre de Ryder White, murió para nos arrastrar a lo que pensaba era una cura de esta plaga de zombi. Bueno, esa cura se acabó de convertir a White en un gigante de mañac. Lamentablemente, nos juntamos con un prisionero que nos llevó a salir de ahí en el helicóptero del colonel. Nos fuimos de esa isla de Dios al final, y a todos los que nos tratamos de salvar en Brnoi? Se los cargaron a todos. Y la isla de Riptid. Hmm. ¡Suscríbete! ¿Sobreviven a un apagrisis zombi o se desarman ahí en segundos? ¿Qué fue con los coches? Desculpe, pero no puedo tomar ninguna oportunidad. Mi orden es llevarte a la custodia y transportarte a una área de cuarentena. ¿Y quién de la mierda eres tú? Lieutenant Colonel Samuel Hardy. No resistes a tu culpa, solo necesitamos asegurarnos de que no pagas. ¿No tenemos una amenaza? La amenaza en el norte. ¿Tienes alguna idea de lo que está pasando ahí? Tenemos una idea. Esperamos que nos ayuden a cubrir los detalles. Especialmente ella. ¿Tienes que la mierda eres tú? Frank Serpo. Yo debería saber. ¿Tienes quien se encarga con este clúster? Cuidado con este hombre. Este hombre vendría su propia madre. Si tuviera una. ¿Tienes una? ¿Tienes una? ¿Tienes dos demás iré conmigo? ¿Tienes una? ¿Tienes una persona que tiene una deuda? ¿Tienes 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 una deuda? ¿No? ¡No, no! ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Ah mira ahí está pillado por los huevos. Territory desconocida. Territory desconocida. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡Ah! ¿Qué diablos ha pasado? ¡Nos ha drogado! ¿Quién eres? Ahí estamos. No soy nadie. ¿Cuánto ha sido? ¡Los tiempo! Creo que no me afecta. ¿Tienes también? Así parece que... ¡Pueden usar los huevos! ¡No, no! 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 Una playa de veloqué. Y porIe ese sexo es malo. Al venture no había impuros. Y la operación de reinteléctrica de rescate. Entonces, ¿eh qué hacen? Lo que sé es que hay una barrera de tofu alrededor del tongue. No se puede estar entrando como... A lo mejor quehalamos donde puedan ấy. Fue nada que quede con los esfuerzos humanitarios. Eso es muy claro. Bueno, el primer vídeo este va a ser corto, sí, un 20 minutos, así, para poder subirlo a tiempo, básicamente. Los siguientes ya serán un poco más largos, sobre media hora o así. Intentaré subir tres diarios. Me digo intentaré porque mi conexión es la que es. Punto de control. Con el Hardy, el barco está en peligro. A lo primero de todo, vamos a subir habilidades. A ver, combate. Supervivencia. Luego, reduce el coste de la resistencia, o sea que podemos hacer más ataques. O este que recuperamos algo con cada golpe. La durabilidad de las armas. Y esto que es para abrir cerraduras. Y el primer nivel de aquí. No, porque no tengo. Pero lo siguiente será subir esto. Y me esperan aquí también el nivel que... O sea, ahora ya hay niveles de manejo de armas. Mola. Manguera flexible. Manguera flexible. Donde yo he jugado hasta aquí. Que aquí el juego me petaba esta mañana muchísimo. Y no sabía por qué. Mejor que hay que decir que en tema bugs y tal va rico. O sea, ahí... Si se ha dicho mucho que el juego crashea y demás mierdas. Pero a saco. Palanca. Palanca. Esa área se despegue. ¿Quién se copia esto? Tenemos que recuperar la caja de lava. Podemos... ¡Los están aquí! Los pies están aquí. Los pies todavía están en el barco de muerto. ¿Qué tenemos aquí? ¡No! 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 Vamos a ver. Porra de policía quebradiza. Escuchadوا ruido. ¡Que rayar! Si algún está bien, empuente no. ¡No! 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 ¿Como el chico está llegando o no? Tengo que extender el chico. Vale, ahora hay que volver. Bien, elogiadme. Bien. Salvado vidas, bien. Me importa una pu... Digo, bien. Hostias. Ese era lo grandecito, eh. Vale. 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 No sé cómo cubrirme y tal. Eso es para tirarlo. Vale. 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 Y ya estoy de vida jodido. Porra de policía, porra de policía. Porra de policía, porra de policía. ¿Cómo se usará la patadica? Ya estamos curados del todo. Ya vi inglesa peligrosa. Joder. Más majo es el sitio este. Quédate ahí bien muerto, asqueroso. ¿Por qué me ha tocado a mí este juego? ¿Por qué? A sufrir otra vez. Siempre yo. Siempre a mí. Coño americano ligero, esterno antes. Siempre a mí. Cuchillo. ¿Cómo he cambiado de arma? No me acuerdo ahora. Ah, vale. Sí, sí, cierto. No me acuerdo. No me acuerdo. No, no me acuerdo. No, no me acuerdo. Ya están, otra vez los malditos zombies que dan palices. Aquí había bebidas energéticas. ¿Cómo se da la patadica? O aquí no hay patada. No hay patadica. Estoy sufriendo. Bueno, el siguiente punto de control lo vamos a dejar. Con la que se está aliando aquí y yo robando. Bien. Cazador de tesoros. El que lo encuentra se lo queda. Me gusta esa teoría. Ya la inglesa débil. ¡Suscríbete! Bueno, lo vamos a dejar aquí y continuaremos en el siguiente vídeo. Este será el prólogo, el principio del juego y a ver qué tal se da. No tengo muchas esperanzas, la verdad, pero bueno. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Hasta ahora! ¡Hi, hi!